Giovanni Lanzoni Pum 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 Se acelera mi corazón, me pone a volar de la emoción Estoy longuito por favor, cuando bailamos apretadito Mi corazón me hace pum 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 Se acelera mi corazón, me pone a volar de la emoción Y hasta te bailo reggaeton Este amor es una bomba, este fin de semana no pasa Este amor es una bomba, que ella tiene de fiesta mi alma Hay una nota bacana entre los dos, me gusta, tú te gusto yo Hay una vaina bacana entre los dos, y estoy seguro que es amor Este amor está que explota, esto es una bomba Cada vez que nos miramos hay una química y grasa rosa Este amor es una bomba, que cuando me ves se monta Si me besas en la boca, mi corazón siente que explota Y en Miami, David, Nicolás, Daniel, Sebastián y Cristianito Cris y Peñalosa, Jenny, Somoñoa, May, Gigante, Picharista, como Jaime Vandome Esto es puro ramaqueo, Pobian Torrado Laura Camila Valles y Diana Molina Carvajal Linda Se comenta en todos lados que este amor es una bomba Que tan solo con mirarnos, todo el mundo se enamora Y a locura de tus besos, me tienen enamorado Entre más te beso y beso, quedo adicto de tus labios Si a veces te ve que cuando me besa el corazón Te hace pum 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 Se acelera mi corazón, me pone a volar de la emoción Y estoy loquito por favor Cuando bailamos se apretan hitos mi corazón Y ese pum 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 Se acelera mi corazón, me pone a bailar de la emoción Y hasta te bailo reggaetón Este amor es una bomba Este fin de semana no pasa Este amor es una bomba Que ella tiene de fiesta mi alma Hay una nota bacana entre los dos Me gustas, tú te gusto, yo Hay una baila bacana entre los dos Y estoy seguro que es amor Este amor está que explota Y esto es una nota Cada vez que nos miramos hay una química sabrosa Este amor es una nota Que cuando me besa nota Si me besas en la boca Mi corazón siente que explota María Camila López María Camila López, María Angelita Díaz y Diva y el jurú ¡Ay, qué coche es que es linda, ve! Y en computa Me compraron A la rocura Y la guantina Y en lanza ¡En Iguará! ¡Ja, ja, 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 ja!